La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Por eso, Coroncoro, el bullerengue que la hizo famosa en Colombia y en el exterior No es otra cosa que un lamento ruidoso en el que con toques de alegría Habla del entorno donde siempre vivió En un ritmo propio de sus antepasados Pidiendo el regreso del hijo ausente Como compositora, nosotros teníamos un hermano Y se fue para otro país, para Venezuela Entonces aquí había un muchacho El tiempo de antes me contaron a mí Que le decían que era malo con la mamá Le decían Coroncoro Y entonces Llegó el tipo y se le mandaron a decir Oye Coroncoro, se murió tu madre Le decían, déjala morir Coroncoro, se murió tu tío Déjelo morir Se murió tu primo hermano Déjelo morir Entonces ella pensó y dijo No joda, Nadine es Coroncoro Que es su hijo el que estaba por las fronteras del Brasil Y es el que tenemos enfermo ahora Y le dijo Carajo, de aquí voy a hacer una canción Que se va a llamar Coroncoro Nadine es Coroncoro Que yo le escribo y no me para bola Y de ahí nació la canción de Emilia Reyes El Coroncoro El Coroncoro es un pez Que él tiene unas huevas por dentro Entonces al poner las huevas Las huevas se van partiendo Se van repartiendo, regándose Y entonces ya no tiene que ver más con los huevitos Ni cuando nacen los coroncoritos Entonces ella le compuso la canción Porque como él se fue Y no había regresado Tenía siete años Y de ahí fue que nació la canción del Coroncoro 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 se murió a tu tía Déjalo morir Coroncoro se murió a tu tío Déjalo morir Coroncoro se murió a tu prima Déjalo morir Aquí no hay que ver Coroncoro Sí Coroncoro se murió a tu madre Déjalo morir Coroncoro se murió a tu padre Déjalo morir La vida artística de La Niña Emilia estuvo relacionada a otra gran mujer del folclor caribeño. La cantadora Irene Martínez. Con ella comenzó a cantar profesionalmente a una edad en que muchos artistas piensan en el retiro. Con Irene, Emilia obtuvo sus primeros triunfos y ganó notoriedad como corista, pero sus deseos de ser una cantante famosa la obligaron a separarse de los soneros de gamero para formar su propia agrupación y grabar sus grandes éxitos. Yo fui quien la saqué a ella. Yo la llevé a ella a hacerme coro a Medellín, a un non-play. Cuando grabé yo la iguana. Pero entonces, ella cuando vino, de una vez ya se abrió. Cuando vinimos, como al mes, ella buscó grabación. Ella estuvo bien. Ella buscó su... Se abrió de mí porque ella no quería, sino abrirse ya, como ella sabe la letra. Mi mamá salió tarde a grabar por lo que... Ella era una mujer sola. Nosotros éramos muy pequeñitos. O sea, que no se atrevía a dejarnos para salir. Pero ella sí nos decía, mis hijos, cuando yo tenga cincuenta y pico de años, que ya ustedes estén más grandes, yo salgo a cantar por la televisión. Entonces, bueno, me vas a ensayar unas canciones folclóricas para que las cante. O sea, que ella en un portecito ensayó conmigo la canción. La mandó a Medellín y quedó. Fue cuando comenzó a grabar con Irene Martínez. Era bote y cotea y fue corista Irene Martínez en el LP de Pilar del Arroz. Cuando se desarrolló, fue cantando una vez por Barranquilla. Quien cantaba aquí era yo. Sí, señor. ¿Quién le enseñó a ella o a cantar? No, eso es raza. Eso fue raza, que la mamá de nosotros tenía fama. Ustedes no tienen el... El... ¿Cómo es el retrato de ella? Cuéntelo lo de su mamá. ¿Qué hacía su mamá? ¿Cantaba un yerengue? ¿Cantaba la música esa folclórica? Todas cantaban en la casa. ¿Nosotras? No. Nosotros aprendimos ahí por la raza que uno es inteligente así. Después que ella se murió, sí, principio yo a cantar. ¡Ay, se quema con candela! ¡Ay, se quema con candela! ¡Ay, se quema con candela! ¡Mamá, se quema la malla! ¡Candela, candela! ¡Mamá, dirás que me muero! ¡Candela, candela! ¡Se quema mi tamborero! ¡Eso! ¡Candela, candela! ¡Se quema mi tamborero! ¡Candela, candela! ¡Porque Santiago se quema! ¡Candela, candela! ¡Ay, se quema con 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 candela Se quema, se quema, se quema, se quema, se quema. Mamá, mira qué porrazo, se quema rey y nos mato, mamá, mira que me muero, se quema mi tamborero, se quema el barrio abajo, se quema el barrio abajo, se quema el barrio abajo, se quema el paso de oliva, eso. Ella se inició con Irene, después, no sé qué pasó, y ella decidió hacer su grupo aparte, entonces ahí se vino rodando hasta Barranquilla, yo la conocí tocando en un hotel que se llamaba el Hotel La Piscina, yo estaba aturando con los hermanos Sarmiento, entonces ella preguntó, los viejitos siempre preguntan, son como curiaco con las cosas, y yo me dijo, un músico, un muchacho que toca también, voy para allá, y era así toda carandosa, voy para allá para ver quién es, entonces llegó a la casa, yo, tú eres músico, yo soy músico, yo soy Emilia Herrera, porque con eso todavía no apodaba la niña Emilia, entonces nos pusimos a hablar, y yo me dijo, hombre, yo quiero grabar, usted quiere, cante, sí, yo canto y tal, bueno, ahí nos pusimos a hablar, entonces el muchacho del lado, que también es músico, me dijo, ¿por qué no hacemos un casetico con la vieja para ver qué pasa? Ah, bueno, entonces ahí fijaron la fecha de grabación, me dice, me dice el viejo, ¿cuánto vas a cobrar por el onplay? Y yo, hombre, yo, no sé, entonces total, en ese tiempo yo arregléle un play por 60 mil pesos. En ese ir y venir de, con Irene Martínez, pues, se le ocurrió a ella de que podía cantar, y en realidad no lo hacía mal. Allá se nos presentó, con Lucho Payares, como le digo, y entonces el gerente propietario de la empresa, don Félix Botrón, que en paz descanse, le dijo, mija, tráeme un caset para escucharte, y se lo entregas a Dávila. Entonces, me llevaron el casetico, y le di el visto bueno a don Félix, y le di, me parece que aquí hay un buen material. Entonces, le... ...en noticia de primer orden en los principales medios de comunicación de Colombia. Una controversia que hubo entre la disquera que manejaba a Irene Martínez, y la disquera donde estaba la niña Emilia, que es Felito Récord. Esa controversia, ¿por qué se origina? Porque la niña Emilia graba un disco que se llama El Pájaro Picón. Irene Martínez, que en paz descanse, y que era comadre de ella, graba un disco que se llama Se va, se va. Y los discos, aparentemente, tienen la misma contextura musical. Pero no es así. Mi papá tenía un defecto, se va. Que no se llama el rescatón. Se va. Cuando sale pa' la calle. Se va. Se acaba el Pájaro Picón. Se va. Se va, se va. Se va. Se va, mamá. Se va. Se va, se va. Se va, mamá. Yo grabé el disco del pájaro Picón. Mi mamá tiene un nidito. Mi papá se lo rompió. Se va, se va. Entonces vino ella y lo puso ahí. Él se va, se va. El guapo y le cogió dos estrofas. Yo sí les voy a decir. Mi mamá tenía un nidito. Mi papá se lo rompió. El nidito del chocho de mamá. Y si lo rompió, cuando se la sacó. Ustedes me perdonan, pero ese disco es mío. Y entonces le digo, cuu, cuu, muerte de la vista. Digo, y mi papá tiene un defecto que no se apresa en canción cuando va dando, o sea, que el pájaro Picón es el pipí de papá. Y le iba explicando así por todo. Y dice, bueno, las obras del pájaro Picón son de Emilia, porque yo sabía que era mío. La ruptura definitiva de las dos geniales artistas, si bien causó gran revuelo y produjo mucha pena entre sus seguidores, permitió al folclor colombiano descubrir tardíamente, casi a los 50 años de edad, a un nuevo talento. Una mujer que en un lenguaje elemental, pero lleno de gran riqueza musical, cantaba a las costumbres y a las cosas cotidianas de evitar un alejado corregimiento de gamero en el departamento de Bolívar. La traición del pueblo, o sea, todos los 23 de junio, todos los 23 de junio siempre salen los tambores a hacerle fiesta a todo el que se llama, el que se llama Juan se le hace el 23 de junio, y el que se llama Pedro el 28 de junio se le pone la fiesta en casa, en casa, todo el que se llama Pedro. Y así fue que se desarrolló el folclor aquí en el pueblo de evitar. Su aspiración fue ya, después de ser una persona adulta, madura, fue que comenzó a pensar en la música y las cosas. A los 50 años, 51 años por ahí ya, se le vino la inspiración, y para qué, ya le fue muy bien, nos iba muy bien. Y siempre donde íbamos a tocar ella tenía ovación bastante porque ella era muy alegre, rocosa, con el público se reía, le daba cuentos y todas las cosas. Había una infinidad de éxitos que en una persona de esa edad es difícil, porque tú sabes que los artistas de hoy en día son jóvenes, cabellones con arete y muchachas con bikinis que bailan. A una señora de más de 50 años, pues, era difícil que en ese momento, pues, una persona con esas características tocara la cima del éxito. Fue así como empezó ella a subir, a subir y grabó el segundo longplay. Pronto comenzó a conquistar públicos y premios. Y en el Carnaval de Barranquilla, durante su breve carrera, fueron figuras de primer orden, llegando a ganar el Congo de Oro, el máximo galardón de esas festividades. Porque las canciones de Emilia son insignias en el Carnaval de Barranquilla. El coroncoro, el corrucuchú, el congoeto, esas canciones, un aporte musical grande que ella dejó. Y todo el tiempo suena la música de Emilia Herrera en Barranquilla. Hizo la grabación, pero cuando vamos a escuchar el trabajo, nos damos cuenta de que la mayoría de los discos, todos sonaban igualitos. Todos llevaban el mismo sonsonete. Entonces le dijimos a Pedro, Pedro, aquí queremos hacer un trabajo diferente a lo que se ha hecho. Tú estás haciendo un ritmo de cumbia a lo que ella está cantando. Ella está cantando güyerengue, está cantando mapalé, está cantando paseo folclórico, y tú estás haciendo todo igual. ¿Por qué no variamos la parte rítmica? Entonces se volvió a hacer el trabajo. Su prestigio le permitió alternar en escenarios y en grabaciones con artistas de la talla de Pacho Galán, Alfredo Gutiérrez y Aníbal Velázquez. Pero la niña Emilia tuvo otros méritos personales que, aparte de su vocación artística, la exaltan como mujer. Desde muy joven en su pueblo natal y hasta que se enrutó por el mundo de la canción, cumplió en medio de muchas dificultades con la infatigable tarea de criar y educar a cinco hijos. Por eso en Evitar, con palabras, alegrías, tristezas y canciones, todos recuerdan a su niña Emilia. Siempre estuvo con nosotros porque ella decía, ella prefería sus hijos antes que un hogar. Así que nunca nos regaló. Si tierra comía ella, tierra comíamos nosotros. Ella para nosotros fue madre y padre. Ella nos crió a nosotros solos. Cuando los, estos que estaban mis hermanos, estaban pequeños, nosotros dos, el coronadín y yo, la ayudábamos. Ella fue todo para nosotros. La niña Emilia, fallecida en 1994 después de una dolorosa enfermedad, es una de las grandes creadoras del folclor costeño. Y aunque su carrera artística escasamente duró unos 10 años, muchos consideran que su herencia fue suficiente para dejar una huella profunda en la que se impusieron su solidaridad, la alegría y la autenticidad. Es un aporte bastante valioso porque quien diga que no ha bailado el coroncoro, quien no ha bailado el currucuchú o escuchado los discos de la niña Emilia es porque es mocho o es sordo. Y me parece que dentro de la música también cabe la cultura, la cultura musical de un pueblo. Yo a personas así para que se congueran de esta alma, que soy mujer, les canto así en esta forma. Ahí soy la Juan Emilia Herrera, saltera y sin compromiso. Yo salí de Mangue, directa para Puerto Rico. Yo salí de Mangue, directa para Puerto Rico. Yo me voy pa' Barranquilla a hablar con el presidente, pero lo que más me duele son niños inocentes. Vamos todos, vamos a grabar. Estamos cantando, pidiendo la paz que no vamos a acabar. Todos queremos la paz. Que no vamos a acabar. Todos queremos la paz. Todos queremos la paz. Todos queremos la paz. No vamos a acabar. Todos queremos la paz.